Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Hoy es un día precioso. En el sol nos hace 24 grados, así que veréis que lo estoy disfrutando a tope. Y lo que quiero enseñaros hoy es un spray, soft spray de aloe vera. No es solo para personas, para quemaduras. Por ejemplo, aquí en mi mano tengo alguna alergia o se me ha bajado el sistema nervioso, entonces me lo pongo tranquilamente. Este spray tiene 95% de aloe vera, es muy natural y ayuda, hidrata y está muy bueno. Pero también no es solo para personas, es también para los niños o para los perros. Entonces, podemos usar el soft spray para los perros, por ejemplo, en verano, cuando el suelo está muy caliente, entonces podemos poner el soft spray a las patas. Veis que al perro no le pasa nada porque es natural y le ayuda para las patas. O también, cogemos el otro perro que me ha hecho, se ha hecho una pupa aquí, si lo veis, en la cara. Entonces, lo que vamos a hacer es poner un poco de spray, claro, el perro no quiere, ¿verdad? Pero vamos a echar un poco de boni en la cara. Bueno, claro, no les gusta porque es algo no es natural, pero le va a ayudar a quitar la cicatriz y curarla, la pupa. Entonces, si tú quieres el spray, el soft spray de aloe vera, puedo enseñártelo en el catálogo. Si me avisas por el WhatsApp o por el Messenger, podemos hablar, te explicaré todo de soft spray. Y solo por 11,30€ lo puedes conseguir y tú, y curarte todas tus pupas y todos los problemas. Entonces, yo vos deseo muy buen día y adiós, 15 cents.